Buenos días, bienvenidos a la cuarta sesión del curso de verano de introducción a la edición digital académica. En esta mañana de jueves seguimos con el profesor Alejandro Villaplatas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, que va a hablarnos sobre TEI, las transformaciones, TEI avanzado, haremos unos ejercicios y una sesión de carácter más práctico. Si tienen alguna duda, pues no duden en preguntarla. Gracias. Bien, antes que nada, recordaros que tenéis que descargar de nuevo los materiales del curso, que están en este enlace que veis en pantalla. Porque he agregado de ayer a hoy los ejercicios que vamos a hacer hoy. Entonces, básicamente es lo mismo, el software es igual, no tenéis que volver a instalarlo. Simplemente en la carpeta de documentos, os lo voy a mostrar que lo tengo por aquí. En la carpeta de documentos se han agregado algunos ejercicios nuevos. ¿Veis que si entramos a documents tenéis este ejercicio? ¿Qué es el que vamos a hacer ahora? El minimal TEI skeleton. Y se agregó una carpeta de XSLT y XPath con los ejercicios que vamos a hacer en la segunda sesión de la mañana de hoy. De acuerdo. Bien. Bueno, me dice Elena que la va a subir ella al campus virtual. Es decir que la tendréis en el campus virtual en unos minutos también. Si no, el enlace breve es este. bit.ly barra 1 g minúscula b mayúscula p minúscula n o a mayúscula. Bien. Y se descarga directamente. Muy bien. La idea es hacer la sesión de hoy un poquito más práctica y continuar un poco con lo que empezamos a ver ayer de marcado TEI. Ayer estuvimos viendo el marcado de alto nivel, que incluye el TEI header, que es el cabezal de metadatos, y todos los elementos del text hasta las divisiones estructurales de la obra. Luego vimos el marcado de bajo nivel, que incluye títulos, párrafos, texto destacado y un montón de elementos que van dentro de las líneas del párrafo o más o menos del mismo nivel como las citas. Citas, notas. Y luego vimos algunos conjuntos de etiquetas para usos especiales, como las etiquetas que se utilizan en poesía y en teatro, que con ellas haremos algo de práctica hoy. El primer ejercicio que vamos a hacer, precisamente es una de las carpetas nuevas que tenéis en el fichero comprimido de los materiales, es un esqueleto mínimo, yo le llamo un esqueleto mínimo TEI. Cuando nosotros creamos un documento vacío por primera vez, nos lleva cierto esfuerzo, cierto tiempo, hasta que el documento valida. No alcanza con poner un par de etiquetas para poder validar, hay que poner el mínimo número de etiquetas que la DTD o el esquema que estemos utilizando exija, porque hay unas ciertas etiquetas que son obligatorias. Entonces, hay un conjunto mínimo de etiquetas que forman el primer documento que nos va a validar. Y el ejercicio consiste en construir eso, el mínimo documento que valida, según una DTD. En este caso vamos a utilizar la DTD del TEI X Lite, la versión de 2004, es una DTD sencilla. Lo bueno de este ejercicio es que, además de practicar ese esqueleto mínimo, lo podéis utilizar para construir cualquier otro documento nuevo. Quiere decir que ese documento mínimo se puede utilizar como modelo vacío para crear nuevos documentos, con lo cual ahorramos tiempo. Es una buena estrategia para empezar a marcar un documento nuevo. Bueno, es cortito, este es el documento nuevo. De paso, os voy a contar algo del editor este, del XML Copy Editor, que lo presenté ayer cuando dimos la sesión de marcado. Os comenté que era un editor de código abierto, gratuito, sencillo, tiene todo lo necesario, pero no más. No es tan completo ni mucho menos como el Oxygen, que es un producto profesional, pero lo podemos utilizar no solo para aprender, sino también se puede trabajar con él perfectamente. Cubre la mayor parte de las necesidades que podemos llegar a tener en un proyecto. Tiene estos dos botones de OK, de válido, uno en color azul y el otro en color verde. El primero es para verificar que el documento está bien formado. Estaba viendo que lo tengo en inglés. Este editor permite cambiar el idioma de la interfaz. Lo voy a poner a español. Lo que pasa es que eso me va a obligar a cerrarlo y volver a abrirlo. Bien, ahora sí me sale con la interfaz en español. No me acuerdo cómo está en la distribución que os hice con el pendrive. Probablemente esté en inglés también, pero cambiarlo... ¿Está en inglés? Ah, sí, salió en español, bien, bien. Es que no me acordaba cómo está. Yo suelo utilizar todo el software en inglés, pero si no es herramientas, opciones y ahí hay un botón para elegir el idioma. Muy bien. Bueno, el botón azul, ves que dice comprobar bien formado. Es para verificar que el documento está bien formado. ¿Recordáis ayer que hablamos de la diferencia entre válido y bien formado? El otro botón verde es para validar. ¿Cuándo un documento estaba bien formado? Es una pregunta, no es retórica. ¿Cuándo? Correcto. Correcto, correcto, correctísimo, correcto. El documento está bien formado cuando cumple la sintaxis del XML. Es decir, un documento es correcto, está bien formado cuando cumple las reglas del XML. Para ello necesitamos una DTD o un esquema para verificar que está bien formado. ¿Sí o no? No, para estar bien formado, para verificar que está bien formado no necesitamos la DTD. De hecho, primero voy a verificar que está bien formado y me sale un mensaje aquí abajo que dice el documento este está bien formado. Le voy a quitar la DTD. He borrado la DTD, vuelvo a verificar y me sigue diciendo que el documento está bien formado. Sin embargo, ahora le voy a dar al botón de validar. ¿Cuándo es un documento válido? Bien formado era cuando cumplía las reglas sintácticas del XML. ¿Cuándo es válido? Cuando cumple las reglas de la DTD, que son dos cosas diferentes. Por eso el hincapié que hacía ayer en la distinción entre lenguaje de marcado y vocabulario de marcado. Porque el bien formado es cuando cumple las reglas del lenguaje de marcado. Válido es cuando cumple las reglas del vocabulario de marcado. Para ello necesitamos una DTD o un esquema. Es imprescindible, si no, no se puede validar. De hecho, le voy a dar al botón de validar y me dice error en la línea 3, columna 8. No se encontró declaración del elemento T.2. Creo que aunque la interfaz esté en español, los mensajes los sigue dando en inglés. Los mensajes de error. Vuelvo a poner en su lugar la declaración de Doctype, que es la que nos dice dónde encuentra este documento la DTD. Le doy de nuevo a validar y ahora me dice XML, o sea, el documento .xml es válido. ¿De acuerdo? Bien, entonces, todo documento XML tiene que empezar con una primera línea, que es la declaración de XML, que es esta línea de menor interrogación XML. Suele tener dos atributos. El atributo version, que nos dice la versión, que suele ser 1.0, la versión del XML. Y la codificación, que en este caso es UTF-8. Esto nos quiere decir que el documento está codificado en Unicode, en Unicode. Podía ser ISO, como era, 50, 82, no me acuerdo el número, la vieja norma ISO o alguna otra. Luego, la segunda línea que aparece es la declaración de tipo de documento, menor exclamación Doctype. Esta línea es la que nos enlaza, nos vincula el documento con su DTD o esquema. Y es la que permite validar. Ya hemos visto que sin esa línea no se puede validar. Hay varias formas de expresar esto, realmente muchas. En este caso, yo estoy utilizando System, con lo cual le estoy diciendo que la DTD está en mi propio ordenador. Podría ser public y la DTD puede llegar a estar en un sitio web. Es decir, que es válido encontrar un Doctype que diga, en el lugar donde está aquí el nombre de la DTD, diga HTTP 2.000 y apunte a un sitio en la web. Cada uno de estos métodos tiene ventajas o desventajas. La ventaja... Sí. ... ... Gracias. Sí. Tengo una pregunta. No sé si es el momento, sino pues nada. En la línea Doctype, por ejemplo, algunos archivos de HTML yo he visto que llevan un Doctype. Entonces, ¿me puede explicar esto un poco? ¿Por qué los archivos...? ¿HTML? Sí, HTML. No sé si HTML5, HTML... O incluso otros archivos... Bueno, el XHTML sí, porque entiendo que siguen las reglas del XML. Pero yo creo que he visto HTML, no sé si 5, que también tiene línea Doctype. Puede, puede. Puede ser, puede ser. La historia con el HTML es la siguiente. El HTML antiguo cumple las normas del SGML, con lo cual debería tener una DTD. En el XML se pueden tener documentos sin DTD. Eso es otra historia, pero francamente, os lo dije ayer, le veo poca utilidad. Entonces, los documentos XHTML o los documentos de HTML5 también podrían o deberían tener una DTD. La razón por la cual la mayoría de los documentos HTML no tienen una declaración de DTD es porque el propio navegador valida la sintaxis. Es decir, no se suele referir una DTD externa porque los propios navegadores tienen incorporados en su lógica el análisis sintáctico del HTML. Ya están hechos para leer HTML. Pero, teóricamente, sí podrían tenerla o deberían tenerla. No hay motivo para que no la tengan. Hola. Sobre HTML5, que es mi especialidad. Vamos a ver. HTML es un vocabulario de marcado bastante antiguo. Al principio no tenía sintaxis XML. Luego, cuando surgió XHTML hace ya bastantes años, yo empecé a hacer XHTML hace 7 u 8 años. Al referenciar el DTD y tal, pues, vamos, se volvió con una sintaxis bastante más estricta. Pero luego eso tenía determinadas limitaciones. Tuvo un éxito grande porque consiguió concienciar a los desarrolladores acerca de la importancia de la sintaxis XML, pero se entendía que era un formato bastante rígido. Entonces, lo que se hizo fue todas las DTDs de HTML durante los últimos años, que había DTDs que apuntaban a HTML 4.0 estricto, luz, el 3.2 que no tenía CSS hace ya muchos años. Luego, XHTML 1.0 con, pues, estricto también, luz, que podía tener un sistema u otro, no sé qué. O sea, cada branch tenía a lo mejor 4 o 5 DTDs al final. Era muy complicado. Entonces, posteriormente, cuando salió HTML5, se asumió que era un living standard, un estándar vivo, que iba cambiando al vuelo. Entonces, ahora ya la línea de arriba donde pone Doctype ya no se enlaza a un DTD y simplemente es Doctype HTML. Ya no tiene los miles de versiones que tenía antes porque se entiende que es un estándar vivo. De todas maneras, sí que existe actualmente XHTML 5 con su DTD y si quieres, si te comprometes a que sigues, la síntesis estricta de XML, que en la práctica todo el mundo la está siguiendo porque ya los desarrolladores se han acostumbrado durante los años que estaba XHTML, puedes enlazar al DTD de XHTML 5, que es necesario para muchas cosas. Y de hecho, en libro digital se suele hacer. Pero no se hace porque el estándar, desde hace ya unos años, es vivo y cambia día a día. Y es un problema porque hay que estar actualizados. Claro, los desarrolladores tenemos que estar actualizados y ver qué va cambiando en HTML5 porque nunca es igual de un día para otro. Ya está. Era eso nada más. De acuerdo. Muy bien. No, entonces, para redondear esto, lo raro es que los documentos HTML no tuvieran Doctype. No lo han tenido durante años. La mayoría de los documentos HTML no lo tienen. Pero no lo tienen porque se asume que los navegadores tienen incorporado en su lógica la validación, el análisis sintáctico de eso. Pero en teoría tendría que tenerlo porque tanto los antiguos y los más viejos eran SGML. Entonces, un documento SGML tendría que tener un Doctype y no lo tenían. No, pero no me refiero al HTML5. Me refiero al HTML1.0, 2.0, 3.2… Sí, de todas formas, si nos importa, a no ser que sean cuestiones de que no entendamos de la exposición del profesor, dejamos las preguntas que no tengan directamente que ver cuál es el final porque es que si no, no vamos a llegar a todo lo que nos va a contar esta mañana. Entonces, sí que os ruego que a no ser que sea algo que no se entienda de verdad, dejemos las cuestiones que no estén directamente relacionadas con lo que está contando hasta el final porque es que si no, no terminamos. Bueno, bien. Continuando con el tema de los Doctypes, existen varias formas de escribir, de formalizar una declaración de tipo documento. La que vemos en este ejemplo es aludiendo al sistema. Esto quiere decir que la DTD o esquema es el local, está en el propio ordenador. Aquí tenemos todas las variantes en pantalla. Una declaración de tipo documento puede ser incluso interna al documento. Es decir, en vez de referirnos a una DTD que está en un fichero en el ordenador, ponemos dos paréntesis rectos y entre los paréntesis rectos copiamos y pegamos dentro el contenido de la DTD. O sea, que la DTD podría formar parte del documento. Eso puede ser interesante cuando estamos haciendo alguna prueba, pero es una DTD que solo vale para ese documento y solo se puede usar desde dentro de ese documento. No es una DTD que la podemos compartir. Entonces, no es uno de los casos más comunes. A veces se suele utilizar esto de la DTD interna para ampliar o modificar la DTD externa. Es decir, yo puedo declarar una DTD externa de la misma forma que hacemos con las hojas de estilo en cascada y agregar algunos elementos internos para ese documento. Simplemente para que sepáis que se puede meter la DTD entera o parte de la DTD dentro del propio documento. Se puede poner en el propio ordenador con la declaración system que es lo que estoy marcando ahora en algún lugar del ordenador. En este caso, yo uso la estrategia más sencilla que es copiar la DTD en la misma carpeta o directorio donde está el fichero XML y solamente pongo el nombre de la DTD. Pero aquí, por ejemplo, podría decir C2.1 barra directorio 1 barra directorio 2 barra y el nombre de la DTD. Es decir, podría ser una ruta relativa o absoluta dentro del ordenador. Lo otro que lleva a la declaración de Doctype es que la primera palabrita, lo primero que aparece después de Doctype es el nombre del elemento raíz del documento. ¿Veis que en este caso dice Tay.2? Tay.2 es la versión vieja del documento Tay. Los modernos ahora dicen Tay solo. Cuando vemos Tay.2 es un poquito más antiguo. Viene bien esto para el ejercicio, pero estamos usando una DTD de 2004. Os puedo pasar otras. DTDs además en Roma podéis descargar las que queráis. Luego, bueno, en el ejemplo 3 que estoy marcando ahora tenemos un Doctype donde utilizamos una DTD fichero interno del ordenador y lo que os decía, entre paréntesis rectos, una ampliación de la DTD. O sea, la combinación del método 1 y el 2. Y luego está utilizando public. Utilizando public nos referimos a DTDs que pueden estar en cualquier lugar en la web. Puede ser HTTP, dos puntos. Incluso puede ser un disco de red, barra, barra y el nombre de un ordenador que esté en red. Ventajas y desventajas. Cuando trabajamos, en mi caso, un ejemplo real. Cuando trabajaba en la biblioteca virtual, que llegamos a tener hasta 70 codificadores marcando a la vez. Y la DTD de vez en cuando le hacíamos algún pequeño cambio o actualización. No nos interesaba que cada persona tuviera una copia de la DTD en su ordenador. Si no, tendríamos diferentes copias en diferentes ordenadores y eso era un problema. Entonces pusimos una copia en red y usábamos una referencia, no me acuerdo si era public o system, pero en este caso no me acuerdo. Pero usamos una dirección de red, barra, barra, el ordenador de red local y el nombre. O si no, lo poníamos en internet, usábamos public y http, dos puntos, barra, barra. O sea, que lo bueno del último método es que podemos distribuir la DTD. O sea, la DTD puede validar documentos de muchas personas en todo el mundo. Si acaso, si lo tenemos en internet. Lo bueno del otro método de tenerla en el propio ordenador es que si nos quedamos sin internet, podemos validar. De la otra forma, si estamos en un tren o en un sitio sin internet, no podemos validar. Bien. Volviendo al documento que estamos viendo. El primer elemento que tiene que tener es la raíz del documento y tiene que coincidir con el Doctype y luego el resto. Para hacer el ejercicio, en realidad lo que habría que hacer, os estoy mostrando la solución del ejercicio, es crear un documento nuevo. Cuando creamos un documento nuevo, el editor ya nos pone la declaración de XML, que siempre tiene que ir. Lo habitual es copiar y pegar. Yo a veces digo que la herramienta más útil en el mercado de documentos es el copiar y pegar. Sí, sí, de veras. Es lo que más hacemos y lo que más tiempo nos ahorra. En vez de tener que escribir línea por línea. Entonces, me acabo de cargar la declaración del XML. Bien. Entonces, le copio el Doctype. Hay que asegurarse que la DTD esté en la misma carpeta. En este caso es un documento que no lo he grabado. Entonces, lo voy a grabar en la misma carpeta donde está la DTD. Es importante. Si no encuentra la DTD, nos va a validar y nos va a dar un error. Eso es muy común. Otra cosa con la que hay que tener cuidado. Ahora lo digo. Vamos a ponerle un nombre. Nuevo Doct. Vale. Me acabo de crear un nuevo documento casi vacío que tiene dos líneas que se llama Nuevo Doct. O sea, estoy haciendo el ejercicio en principio. Una cosa que hay que tener cuidado con Windows especialmente es que Windows, salvo que se lo cambiemos por defecto, tiene una característica que es muy molesta para los usuarios avanzados. Y es que oculta las extensiones de los ficheros habituales. Entonces, cuando uno abre con el explorador, no ve que este fichero se llama no sé cuánto punto XML. El punto XML se lo quita. Entonces, es un error común que la gente al no ver el punto XML le pone punto XML. El fichero termina teniendo dos extensiones o termina no teniendo extensión. El usuario exactamente no sabe qué extensión tiene. Y luego las cosas no funcionan como debieran. O el fichero no abre con el navegador o hay problemas de ese tipo. Entonces, tener cuidado también. Yo lo que siempre recomiendo es ir al explorador de Windows, el explorador de ficheros, y modificarle, no me acuerdo dónde se hacía eso, creo que era en Folder Options, View. Y hay una opción por aquí que dice no mostrar las extensiones habituales. ¿Ves que dice aquí? Hide Extensions for Known Types. Ocultar las extensiones de los tipos conocidos. Esa opción hay que desmarcarla siempre. Porque nos trae más dolores de cabeza que otra cosa. Bien. Y ahora, como el documento es T.2, en este caso voy a poner una etiqueta T.2. Estoy pensando que tal vez no debería haber utilizado una DT de antigua, pero bueno, es el ejercicio como lo tenía. Podemos hacerlo con una DT de nueva también. Habéis visto que cuando termino de escribir la etiqueta de apertura, el editor automáticamente me escribe la etiqueta de cierre. Fijaos que si yo escribo A y le cierro el paréntesis, automáticamente el editor me escribe el barra A. Eso es una ayuda que tienen algunos editores de XML para ahorrarnos tiempo. Bien. Le doy a ver si está bien formado. Está bien formado. La sintaxis es correcta, pero si le doy a validar me da errores. Esto es otra cosa importante de ver. Y es que los mensajes de error no son nada claros cuando validamos XML. Nos dice error en línea 6. La línea 6 es la última. Columna 9. La columna 9 es al final de todo el documento. Dice contenido vacío no es válido para el modelo de contenidos. Los errores los suele dar en función de las reglas, en este caso de la DTD, y lo que nos muestra es el modelo de contenido. En este caso nos dice que está esperando que el elemento T.2 contenga T.Header, seguido de, la coma esta quiere decir seguido de text, y no encuentra eso. Bien, en este caso no es tan difícil, pero cuando tenemos un documento muy largo, el número de línea que nos da el error suele ser el del cierre de la etiqueta que contiene el error. A veces nos dice error en la línea 425. Hay que ver qué etiqueta se cierra en la 425, ver dónde se abre esa etiqueta. Lo mismo que esa etiqueta empieza en la línea 200, y en el medio tenemos 240 líneas que revisar, y no sabemos exactamente dónde está el error. Y luego ver el modelo de contenido, que en este caso es muy sencillo, porque es T.Header, seguido de text, pero hay algunos modelos de contenido que son como ecuaciones matemáticas muy largas, con un montón de elementos, y no es fácil encontrar los errores. Entonces, como regla general, lo que hay que evitar es dejar que se acumulen muchos errores. Es decir, validar cada poquito, vais agregando un poquito, valido. Agrego dos líneas más, valido. Porque si aparece un error, probablemente sean las dos o tres líneas últimas que agregué. Hay gente que coge un documento, lo marca todo, y luego valida, le salen 400 errores, y es horrible. O sea, se puede recuperar, uno de los vídeos que os recomendé trata de eso, de cómo recuperar errores, pero lleva mucho tiempo, da mucho trabajo. Entonces, aquí nos dicen que tenemos que meter T.Header. Ya lo escribo. Y que tengo que poner text. Fijaos en una cosa, que hay unas ventanas del lado derecho. En Oxygen tenéis lo mismo. Que dice, elemento actual, insertar elemento, insertar hermano, que es un elemento paralelo, al mismo nivel, o insertar entidad. En este caso nos aparecen vacías. Estas ventanas son de ayuda. El propósito de estas ventanas es que, basado en el conocimiento de la DTD, en las reglas de la DTD, el editor nos recomienda qué elementos son válidos en el punto en el que estamos parados. Aquí me tendría que decir que puedo poner un text. El motivo, si no me equivoco, el motivo por el que no lo hace es porque el documento lo acabamos de grabar. Si yo lo cierro y lo abro de nuevo, porque lo hemos creado de la nada el documento. Como recién lo creamos de la nada y no tenía DTD, el editor no se enteró de que tenía una DTD, a pesar de que lo haya grabado. Entonces, cierro el documento, lo vuelvo a abrir y colocándome ahora debajo del take header, pongo el cursor allí, me dice que yo aquí puedo poner text. Entonces, si hago un doble clic sobre text, automáticamente me escribe la etiqueta. Eso es lo que os decía ayer, de que antiguamente cuando se hizo el HTML, el SGML y demás, se les puso nombres muy cortos a las etiquetas más frecuentes para que los codificadores tuvieran menos trabajo. Pero es que hoy en día, si queremos, podemos clicar e ir agregando elementos de un menú, en cuyo caso ya da igual que las etiquetas tengan nombres más largos o más cortos. Bien, he agregado algunas etiquetas más, vuelvo a validar, me va a volver a dar error. Ahora me dice error en línea 4, columna 24, que será el final del take header. Dice, no es válido el modelo de contenidos y me dice, File Description seguido de Encoding Description, seguido de Profile Description y seguido de Revision Description. Esto se lee así, File Description, la coma quiere decir seguido de, el Encoding Description lleva un asterisco, el asterisco quiere decir cero o más, quiere decir que con esta DTD el Encoding Description es opcional, puedo no ponerlo o puedo poner más de uno. Lo mismo con el Profile Description, quiere decir que para tener un documento mínimo, necesito poner File Description, que es obligatorio, y Revision Description, que es lo que voy a hacer ahora. Voy a venir al take header y le voy a poner File Desk. No olvidé poner el paréntesis angular. Bien. Y le voy a poner el otro de la Revision Description. En este caso lo voy a coger del menú de al lado. Válido de nuevo. Me va a volver a dar error, seguro. Pero ya no me da el mismo error. Ahora el error me da línea 6, columna 12, que es donde cierra el File Description. Y el problema ahora es el contenido del File Description, que tiene que tener title statement, el edition statement es opcional, el signo de interrogación este quiere decir que es opcional, el extent es opcional, publication statement es opcional, y el source description tiene que ir por lo menos uno. Alejandro, disculpa, nos preguntan ¿de dónde has sacado la DTD? Ah, esta es una... Bueno... Es que están haciendo el ejercicio a la vez que tú y entonces... Ellos lo pueden sacar descargando el fichero del pendrive. Sí, pero si lo puedes mostrar en pantalla para que la gente que no sepa poner una DTD vea un poco cómo se incorpora la DTD al documento. A ver si entiendo la pregunta, pero vamos a ver un segundo. ¿Dónde está esto? O sea, lo primero que tienen que hacer es volver a descargar el zip del pendrive de esta dirección o de la plataforma, si lo he subido de la plataforma. Bien. Una vez que tengan eso descargado... ¿Dónde estaba esto? Ah, bien, estamos aquí. Dentro del pendrive hay una carpeta que se llama Documents y dentro hay un ejercicio que dice Minimal T-Skeleton. Ese es el que estamos haciendo. Allí está la DTD, que es esta. La podemos abrir y ver... Bueno, ahora no me deja abrirla. Tengo que... Arrastrar y soltar. Esta es la DTD que estamos utilizando ahora. O es una DTD antigua. Incluso tiene entidades, tiene una cantidad de cosas. Yo estoy codificando con UTF-8, pero la DTD estaba hecha para el ISO 8859-1. Y utilizando entidades. Bien. ¿Dónde estamos? Aquí. Y una vez que tienen la... Bueno, una vez que tienen la carpeta, lo único que hay que hacer es poner la declaración de Doctype con el nombre de la DTD y el documento ya queda vinculado. Cerrarlo y abrirlo. ¿Hay que guardar el documento en la misma carpeta? Sí, sí. Sí, el documento nuevo que creéis en la misma carpeta. Ese es el método más sencillo. Poner una Doctype con el nombre de la raíz, system, y entre comillas el nombre del fichero de la DTD. En la misma carpeta. Si estuviera en otra carpeta se puede, pero tenéis que poner C2 puntos, barra, los directorios. Es un poquito más largo, un poquito más complicado. ¿Este editor tiene un botón de añadir la DTD? Porque el Oxygen, por ejemplo, sí que lo tiene. Añadir DTD. Sí que lo tiene. Pero, francamente, para aprender a veces es mejor hacer las cosas a mano. Porque el día que encontréis un editor sin el botón, eso os desesperaréis. Sí, sí que lo tiene. En herramientas, aquí XML, creo que era DTD Schema, me parece que es. Y le clico aquí y me lo mete. Pero lo que pasa es que lo mete, en este caso me metió un esquema. Sí que hay forma. Yo lo que pasa es que no la uso. Sí que hay forma. No me acuerdo exactamente, creo que no era esa opción. Asociar, no es asociar, correcto. Asociar, le ponéis, en este caso, System DTD. Buscáis el fichero. Y le dais a OK. Y nos escribe esto. Que no es exactamente igual a lo que teníamos. Porque lo que pasa es que pone toda la ruta completa. Entonces, luego hay que modificarlo. No sé, creedme si os digo que es mejor copiar y pegar de otro fichero o escribir directamente Doctype. Pero bueno, eso va en gustos. Bien. Veníamos validando esto. Nos estaba dando ahora horror en la línea 6. No, es un horror. A veces los errores estos, habéis visto que se vuelven cada vez más largos. En la medida que vamos entrando en el documento, los modelos de contenido suelen ser más largos y más complejos. Hasta que los errores se vuelven difíciles de leer. Todavía podemos leer este. Y nos dice Title Statement, que es obligatorio, y Source Description. Y eso va dentro de File Description. Así que le vamos a meter aquí el Title Statement. Lo dejamos vacío de momento. Y voy a validar otra vez. Bueno, dentro del Title Statement tenemos que poner por lo menos un título. Es un poco engorroso, ¿no? El método es ese. Es ir validando, viendo lo que falta e ir agregando. Marcar documentos no es fácil. Da trabajo. Lo que pasa es que tampoco es tan difícil. Una vez que tenéis hecho el esqueleto, cualquier documento nuevo que empecéis, lo que hacéis es copiar el esqueleto vacío y empezar a rellenar. Con lo cual, eso es una tarea que no la tendréis que volver a hacer. De todas formas, el ejercicio es muy bueno porque os vais acostumbrando a descifrar los errores, los mensajes de error, y ver exactamente qué es lo que falta. En este caso nos falta Source Description, que tiene que ir por lo menos una. Vuelvo a validar. Ahora me da error en la columna 9. Es al final de Source Description. Y nos dice que tiene que tener párrafo, bibel, bib, full. Estos son los elementos que tienen que llevar. Ves que en este modelo de contenido, en vez de ir separados por coma, los elementos van separados por una barra vertical. En la sintaxis de la DTD, la barra vertical quiere decir o. Entonces es o párrafo, o bibel, o bib, o full, no sé qué, y así. Quiere decir que no es uno seguido del otro, sino que es uno. Y en este caso, lo más sencillo es poner un párrafo. Y con eso cumplimos con la sintaxis del title. Nos vuelve a dar otro error ahora. Ahora, en este caso, el error dice, es dentro del elemento p, que tiene que contener algo de esto. El numeral, la almohadilla pcdata, lo que quiere decir es texto, texto escrito. Es una notación muy rara, pero que aparece en las DTDs. Almohadilla pcdata, texto escrito. Viene por parsable character data. Datos de caracteres analizables sintácticamente. Eso es lo que quiere decir. Es muy raro. Pero cuando vemos que dice pcdata, lo que quiere decir es que le tenemos que poner algo dentro. Y con eso ya no nos da el error. O sea, pcdata o algunos de los elementos que vienen después. Name, date, address. Pero en este caso no nos interesa. Solo queremos hacer una DTD mínima. No, me sigue dando error en la línea 7. Ah, no, me dice que el párrafo no se permite para este modelo de contenidos. A ver, vamos a ver. Voy a quitar el párrafo de aquí. Lo voy a validar de nuevo. Y me dice, línea 10, columna 26. Ah, no, no era en title. Era en la línea 10, columna. Es aquí, en source description. Bien. Luego dice que el elemento source description no está permitido en el modelo de contenido. Title statement. Edition statement. Publication statement. Parece ser que me falta el publication statement en el medio de estos dos. Entre el title y el otro. Publication statement. Vuelvo a validar. Ahora me dicen, error en línea 10, que no se permite que el elemento esté vacío. Bueno, y así, así nos podemos pasar un rato hasta creerme que al final valida. Vamos a hacer un poquito de trampa, porque ya que tenemos la solución, y ver qué es lo que nos falta. Tenemos TI header, title statement con un título dentro. Como esto es un esqueleto vacío, le ponemos mi título. Luego, en el otro que sí valida, tenemos publication statement con un párrafo vacío. Creo que no le habíamos puesto nada en el publication statement al que estábamos construyendo. Bien, voy a hacer una cosa. Esto lo voy a dejar así pegado para mostraros algo luego. Vuelvo a validar. Ahora me dice, error en línea 12, columna 30, revision description. Y hay que poner, o list o change. Revision description es la zona del TI header donde anotamos todos los cambios. Es decir, ¿quién ha hecho qué y cuándo? Por ejemplo, aquí podemos poner el documento fue escaneado por fulano, corregido los errores ortográficos por mengano, las marcas XML por sultano, y así vamos poniendo toda la historia, si queremos guardar la historia, de los cambios que ha sufrido el documento. Es información útil cuando tenemos una colección grande, como el caso de una biblioteca. Estoy mirando la solución buena. En esta no aparece el revision description, parece que no era obligatorio en esta DTD. Lo podemos dejar, pero no era obligatorio para tener una DTD mínima. Vuelvo a validar. Línea 14. Ahora el error, o sea, no era obligatorio. Cuando los errores deja de darnoslo dentro del TI header, ahora pasamos a la línea 14, quiere decir que el TI header ya está bien. Los errores los empieza a dar de arriba hacia abajo. En este momento ya hemos superado la prueba del TI header. El TI header que tenemos es el TI header mínimo que soporta o que valida esta DTD. De hecho, acabo de quitar el revision description porque no era necesario en esta DTD. No era necesario. Hay DTDs que obligan. De hecho, nosotros podemos modificar una DTD y hacer que algo sea obligatorio si queremos que nuestros codificadores lo agreguen. Es decir, eso lo hacíamos mucho. Yo cuando estaba en el proyecto de la biblioteca digital, si queríamos obligatoriamente que la gente marcara las revisiones, poníamos que el revision description fuera obligatorio. En esta DTD en particular no lo es, con lo cual, como queremos hacer un documento mínimo, lo quitamos. Al validar ahora decíamos que nos da error a nivel del texto, del body, con lo cual ya superamos el TI header. Eso es bueno. Tenemos que ver ahora qué error es. El error es del mismo tipo. Nos dice que no se acepta contenido vacío en la etiqueta esta body. Lo que pasa es que fijaos el modelo de contenido como es de largo. El modelo de contenido empieza aquí y sigue, 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 sigue. Este es el modelo de contenido de body, si no me equivoco. Es larguísimo. Entonces, claro, leerse este modelo de contenido y ver qué nos falta ya no es tan fácil. Esto no es como cuando recién empezamos que era TI header seguido de text. Eso era muy fácil de leer. Encontrar en este modelo de contenido qué es lo que está faltando. Pero bueno, podemos probar con poner un párrafo. Y voilà, el documento ya es válido. Os digo que a veces nos desesperamos. Especialmente si algún día hacéis eso que os digo que no hay que hacer de marcar todo un documento sin validar y validar al final, pues pasaréis por esta seguidilla de errores y errores a cada cual más difícil de encontrar. Porque aparecen modelos de contenido increíbles que no sabéis dónde está el error. Pero créedme que llega un momento en que valida. Como ahora suspiráis y decís, ya ha validado. Lo mejor de todo es tratar de no dejar que el documento se aleje mucho de validar. Es decir, validar seguidamente y tan pronto hay un error, corregirlo enseguida. Esa es la mejor forma. Pues bien, lo que hemos obtenido es un esqueleto mínimo como este que lo podemos utilizar para otros documentos. Este en particular no va a ser muy útil porque es del modelo viejo, TI.2. Os recomiendo hacer lo mismo con una DTD más nueva o luego más tarde, si no me olvido, os subiré, que lo tengo, otro ejemplo con una DTD más moderna. Tengo, no está aquí en esta carpeta, pero tengo otro ejemplo con DTD más modernas que ya tienen enmarcado como se usa ahora. Y la DTD no tiene todas las entidades, aquellas antiguas. Bien, bueno, este era un ejercicio para empezar. Vamos a hacer otro ejercicio ahora. Lo que vamos a hacer ahora es marcar un documento. Este es complicadillo. Es cortito, pero complicadillo. Que es marcar un documento de teatro en verso. El ejercicio lo tenéis dentro del zip de la distribución. Hay una carpeta Documents, dentro de Documents, ejercicio, teatro. En ese ejercicio de teatro encontraréis, primero, una DTD que se llama Cervantes 2015.DTD. Esto es una versión actualizada de la DTD que se utilizaba antiguamente en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Que está, a su vez, basada mucho, muy de cerca, a la TEI XLITE. O sea, es la TEI XLITE. La TEI XLITE es una de las DTDs más usadas. Cuando los del TEI la crearon, fue con la idea de tener una DTD simple para hacer demostraciones, pero no pensaban que esa DTD iba a ser tan popular. Resulta que esa DTD contiene lo que más se usa. Y para la mayoría de las aplicaciones tiene todo lo que necesitamos y a veces un poquito más. Entonces, la TEI XLITE es suficiente para la mayoría de los casos. Y en este caso, la modificamos en la biblioteca agregándole tres o cuatro cosas que no tenía. Las DTDs se pueden modificar a mano. En aquella época no existía ROMA. Hay quienes prefieren modificar la mano. Yo a veces prefiero modificar la mano. Se puede ajustar mucho más a las necesidades. Y si no, tenéis siempre ROMA que permite customizar una DTD. Bien. La idea de este ejercicio es coger este texto que se llama Escuela de Madrastras. Es un drama en un acto. Del cual, creo que esta versión es una versión recortada. O sea, no es el texto completo. Para hacer un ejercicio, se quitaron cosas. Me parece. Sí, creo que sí. Se cortaron cosas para no hacerlo tan largo. Entonces, aquí tenemos el texto de la obra sin marcas. Y tenemos un ejemplo de muestra. En realidad hay dos. Hay dos, por esto que os voy a mostrar ahora, que lo hicimos ayer también. Uno está marcado con TEI un poco más moderno. Y el otro está marcado con TEI, con la etiqueta TEI.2, un estilo un poco más antiguo, de versión P3 del TEI. ¿Veis que si los comparamos? Es otra obra que se llama El militar cristiano, de Francisco Estrada, que la utilizaremos como ejemplo. Una buena forma de entrarle al TEI es coger un documento XML de ejemplo y crear otro parecido con un texto nuevo. Siempre eso es menos duro que ponerse a marcar desde cero, como hicimos recién con el esqueleto vacío, que veis que da muchos errores. Entonces, cogemos uno como ejemplo y hacemos el otro. Bien, vemos que del ejemplo decía que hay dos. Uno, el que dice Old Style, de la versión antigua, podéis comparar las diferencias, son pequeñas. Por ejemplo, hay algunos atributos que han cambiado. De hecho, tal vez no deberían haberlo puesto eso ahí. Bien, vamos al editor, al XML Copy Editor, en mi caso. Creo que lo he cerrado. Voy a abrir el ejemplo del militar cristiano, la versión nueva. Primero verifico que está bien formado, me dice que sí, lo valido y me dice que es válido. Perfecto. Y ahora creo un documento nuevo. Como hicimos hoy, lo voy a guardar en la misma carpeta que está el otro, para utilizar la misma DTD, donde dice ejercicio teatro. Y le voy a poner escuelamadrastras.xml y lo grabo. De acuerdo. Vamos a asociarlo a una DTD, utilizando el método este, que no me gusta nada, pero a ver qué pasó, que no me sale. A ver, asociar. No, no, no me la abre la DTD. Pues nada, volvemos al método antiguo, que es copiar directamente la DTD del documento de al lado, como tenemos el documento de ejemplo, es muy fácil. Lo grabamos. Nos conviene cerrar el editor y abrirlo de nuevo, para que reconozca la DTD. Y ahora vuelvo a abrir el de Escuela de Madrastras. Bien. Entonces, tenemos el documento nuevo, el otro y el otro al lado. Bien. Bueno, vamos a ponerle la etiqueta TEI. Ahora ya es TEI, no TEI.2. Podemos meter el TEI HEADER. Véis que ya lo reconoce y sale en el menú de la derecha. Puedo hacer doble clic aquí e insertarlo. Y podemos meter el elemento TEXT. Véis que en este caso, en el elemento TEXT, me pone un atributo LANG. Y esto es porque en esta DTD el atributo LANG es obligatorio. En la otra no lo era. Y aquí tenemos que especificar un idioma, que es el idioma principal del cuerpo del documento, utilizando el código ISO 639-2, el que mencionamos ayer. Bien. Una cosa que podemos hacer, esto es lo que haría yo si tuviera que hacerlo en realidad, es copiar el TEI HEADER del documento de al lado. Vamos a ir mucho más rápido. Y reemplazar la información en el documento nuevo. O sea que copio el contenido del TEI HEADER. Y lo que tenemos que hacer es cambiarle toda la información, el contenido. Bien. Para eso voy a poner uno al lado del otro, el texto nuevo a marcar y el texto. Me falta un poco de espacio de pantalla, porque la resolución del proyector es de 1024. Si vais a trabajar en esto de codificación de texto, cuanto más grande la pantalla, mejor. La mayor resolución. Incluso doble pantalla es muy útil. Esos ordenadores o los portátiles que se le agrega una pantalla escritor extendido y tener dos pantallas. Porque en esto solemos tener dos, tres, cuatro ventanas abiertas y estar copiando y mirando varias cosas a la vez. Bien. Título. La escuela de madrastras, drama en un acto. Vamos al TEI HEADER y title statement, donde dice title time main. Cambiamos. El militar cristiano por la escuela de madrastras, drama en un acto. El autor M. Arnold Berkin. Lo copiamos en el otro en vez de Francisco Estrada. Este método es rápido. Hay que tener cuidado de no dejar trozos del texto viejo en el texto nuevo, sino lo que nos va a quedar es una chapuza de edición. Pero quitando eso va muy bien. Luego hay cosas que se pueden reutilizar. Por ejemplo, en el publication statement, que es donde ponemos información de la edición. En este caso dice Publish, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, que era como lo hacíamos antes. Si estáis haciendo una colección y todos los documentos de la colección tienen los mismos datos del editor y del lugar de publicación y tal, lo podéis dejar. Es tiempo que se ahorra. Si yo quisiera, esto lo dejo. Publication Place, Universidad de Alicante. Pues nada, le cambio, le pongo un ed. Publisher, vamos a cambiarlo. Le ponemos curso de verano. Bien. El identification number es un número de identificación. En el caso de la biblioteca solíamos darle un número de catálogo a las obras y era eso. Pues le podéis poner aquí un número o un código, lo que queráis ponerle. Y luego en Aviliability, disponibilidad, quiere decir, hay un atributo status. Si le borro el contenido status, me muestra, si le borro el contenido status, me muestra los valores posibles, que son free, restricted y unknown. O sea, libre, restringido y desconocido. Si yo quiero decir que la disponibilidad es que es libre, le pongo free, que es restringido o restricted, y si no lo sé, le pongo desconocido, unknown. Y luego aquí en este párrafo ponéis lo que queráis. Podéis poner una declaración de copyright, de copyleft o de lo que sea. Incluso una referencia al sitio web. Aquí le ponemos lo que queramos. Disponibilidad, Aviliability, según esta DTD, que no es una DTD de TAY estándar. Es decir, es una DTD de TAY, pero veréis que hay muchas DTD de TAY. No todo el mundo incluye la misma información en los documentos. Podemos poner una fecha, hoy que es 16 de julio de 2015. Bien. No estoy validando frecuentemente, como os digo, que hay que hacer, porque como he copiado una estructura que ya era válida, en principio asumo que la estructura sigue siendo válida. Además, si validara, me va a dar un error porque el cuerpo del documento está vacío. Entonces, para empezar, yo si quisiera validar este documento en el estado que está ahora, tendría que venir al text. Por otro lado, creo que me equivoqué aquí, que he metido lo del TAY header dentro del text. O no. No sé lo que he hecho. Vamos a ver. Tengo TAY header aquí arriba. Barra TAY header. No, está bien, está bien. No me pareció a golpe de vista, pero no. Vamos a meterle como mínimo un BODY aquí adentro y dentro del BODY un párrafo. Y voy a validar a ver si valida. No, no valida. Pero no valida en la línea 40. O sea, el error me lo empieza a dar a partir del BODY, con lo cual está bien. Probablemente aquí lo que falta sea una división. Me vuelve a dar error, pero seguramente es porque falta algo dentro de la división. De todas formas, cuando me da el error a nivel del BODY es porque el TAY header está bien. Quiere decir que la estructura, ya no hablo solamente de bien formado, sino la estructura de las reglas según la DTD validaría este TAY header. Bien, vamos a terminar de completar el TAY header. Veníamos por Aviliability. Le pusimos fecha 2015. Terminamos el Publication Statement. Luego viene Source Description. Aquí pondríamos información sobre la fuente. En este caso, este texto nos dan una descripción. Ves que en el texto que os paso, en el texto original dice Descripción, edición digital a partir de la edición de José Ulanga, bla, bla, bla. Copio esto y el sitio donde ponerlo es aquí en el Short Description. Edición digital a partir de la edición de José Ulanga y Algozin. Teatro de los niños o colección de composiciones. Bueno, esa es la descripción. Bueno, aquí nos sugerían que pusiéramos Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes en la Universidad de Alicante, pero eso lo hemos cambiado al vuelo para adaptarlo a los datos del curso y la fecha de ahora. Seguimos. Terminamos la File Description. Profile Description. Language Usage. El uso del lenguaje. Aquí tenemos que poner una lista de todos los idiomas que contiene el documento. En este caso, el documento está todo en español. Entonces, language, atributo ident igual a S. Para eso utilizamos el código ISO 639 de dos letras S. Y dentro de la etiqueta ponemos una descripción del idioma. O sea, es ident igual a S. Y dentro de la etiqueta ponemos la palabra español. Como no hay más idiomas, terminamos con eso. Terminamos el Profile Description y luego vamos al Revision Description, que es la lista de los cambios. En el ejercicio nos sugiere que pongamos una cantidad de personas que están aquí. Vale. De hecho, no pone las fechas, pero lo podemos hacer como queramos. Podemos poner... Me voy a poner yo. Alex Bia. Marcado XML. A ver. Eso tendría que ir en Responsibility Statement. Aquí es la responsabilidad informático. Marcado de la obra. Bueno, sí. Marcado de la obra. Marcado de XML. Está bien. Esto quiere decir que Alex Bia, informático, hizo el marcado de XML y habría que poner la fecha aquí al lado del Change. Y hoy es 15... No, 15 no. 16 de julio del 2015. Muy bien. Terminamos el Take Header. Empezamos el Text. El idioma, language, español, ya lo habíamos puesto. Bien, llegamos al Body y nos estaba dando errores de validación a nivel del Body. Muy bien. Lo que vamos a hacer es volver al documento del ejemplo. Volvemos al documento del ejemplo, el de la obra esta del militar cristiano. Y, de hecho, es un documento muy parecido. Por eso se escogió como ejemplo. Vemos que en este documento primero tenemos una parte, un front. Podemos, en estos editores de XML, minimizar estructuras para poder fácilmente ver cómo está formado el documento. Vemos que el text tiene un front y un body. En este caso. Acordaos que el text podía tener front, body y back. En este caso tiene un front. En el front va el title page. Y va. Voy a minimizar el Take Header, así no nos molesta. Que ya lo tenemos resuelto. Vale. Entonces, tenemos Take Header y text. Vale. Esta es la estructura básica del documento. Take Header y text. Abrimos el text. El text, en el caso del ejemplo, tiene un front y un body. Muy bien. Dentro del front hay un title page que tiene información del título, de la obra y demás. y luego tiene una división que dice tipo persona, pero en el latín, personajes. Y esta división tipo persona lo que tiene es la cast list, la lista de personajes. Esto se trata de una obra de teatro. Os dije que era un caso complicado, no excesivamente complicado, pero hubiera sido mucho más sencillo marcar un documento en prosa que no tiene toda esta estructura de lista de personajes. Bien, como el documento que vamos a marcar es muy parecido, es una obra de teatro y también tiene lista de personajes, a ver. Sí, sí que la tiene, está aquí. Vamos a copiar el front al otro documento. Lo metemos delante del body. Lo que pasa es que no tenemos que acordar ahora de cambiar todo el contenido del front con mucho cuidado de no dejar el contenido antiguo. Así que vamos a title page, doc title, title part. Y en title part tenemos el título de la obra, que vamos a poner la escuela de madrastras, drama en un acto. Lo que pasa es que aquí el título lo vamos a dividir en dos partes. A diferencia de lo que hicimos en el take header, tenemos un title, type equal main, o sea, el título principal, que es la escuela de madrastras. Y como subtítulo le ponemos drama en un acto. Esto depende un poco de cómo venga en la obra original. Si en el libro original drama en un acto, que es lo habitual, aparece como subtítulo en una segunda línea, en el texto marcado deberíamos hacerlo de esta manera. Título tipo principal, título tipo principal, la escuela de madrastras, título tipo subtítulo, drama en un acto. Con eso terminamos el title part y el doc title. Vamos a doc author, que es donde va el autor. Y en este caso ponemos mberking. Pero fijaos que no está exactamente igual como aparecía en los metadatos, que dice M. Arnold Berking. Eso simplemente porque en los metadatos, lo que deberíamos poner en la parte del take header de los metadatos es la información normalizada como la pondría un bibliotecario. Es decir, el autor tiene un nombre completo, un nombre normalizado, que es el que se utiliza para todas las obras en una biblioteca. Ese es el que debería ir allí. Mientras que el que debería ir aquí abajo es el que aparece en la obra. Si en la obra aparece M. Berking, bien. Esto es como aquel caso de Leopoldo Alas Clarín. El hombre se llama Leopoldo Alas, pero si firma como Clarín la obra y en el libro aparece como Clarín, en los metadatos lo ponemos de forma normalizada, pero en la obra lo ponemos como aparece en el cuerpo del documento lo ponemos como aparece en la obra. Bien, así que en doc author le ponemos M. Berking. De acuerdo. Luego terminamos el title page y entramos en una división, la que dice tipo persona, que esa es la lista de personajes, la cast list del take. Vemos que esa cast list tiene un título que dice personajes, o sea, es un head type roles, tipo roles, y el nombre del título es personaje. Es lo que le queramos poner como título. No tiene por qué tener título en la lista de personajes. Hay libros donde no tiene título, en otro dice personajes o lo que diga. Eso si le queremos poner un título es así. En este caso sí que dice personajes. Si acaso, como aquí está con mayúsculas. Lo ideal sería, además del texto digital, tener el libro al lado. Cuando estamos digitalizando la obra, tener el libro al lado, porque este texto digitalizado no nos resuelve todas las dudas que podamos tener de cómo es el original. Entonces, empezamos a crear. A partir del título vienen los cast items, los ítems de la lista. Y los cast items pueden tener role, pero también podían tener role description, que es la responsabilidad, y también podían tener actores. Así que, el primero, don Jacinto, no tiene descripción, o sea, que solamente el castile este tiene role. El punto, si llevaba el punto en la obra original, pues le ponemos don Jacinto punto. ¿De acuerdo? Luego el segundo, doña Lorenza, su mujer, sí que tiene descripción, porque tiene el nombre del rol del personaje, que es doña Lorenza. Pero, luego dice la relación que tiene con el anterior, que es su mujer. Para eso tenemos que añadir una etiqueta, que aquí no está, que es role desk, descripción del rol del personaje. Y en el role desk le ponemos su mujer. Ayer vimos un ejemplo donde, además de estas dos cosas, del rol y la descripción del rol, estaba el actor. Porque cuando la obra fue representada podemos tener la lista de la persona humana que representó el personaje. Entonces, podemos agregarle aquí, después de role description, el actor. No es el caso de este ejercicio, así que continuamos de esa manera. Para no liarme, porque la idea es que no se me mezclen los personajes de la obra del ejemplo con la otra. Y también para ahorrar un poquito de tiempo, me voy a crear un cast item vacío, que es este. Y lo voy a copiar la cantidad de veces que necesite. Y necesito doña Lorenza, uno, Ramón, dos, Matilde, tres, Luisa. Vamos a hacer una cosa, porque tampoco nos sobra el tiempo. Vamos a estropear un poco la obra y nos vamos a cargar cuatro o cinco personajes. Esto es un ejercicio, ¿no? Tampoco tenemos que hacerlo perfecto. Entonces, nos queda doña Lorenza y Ramón. Quiere decir que vengo aquí, copio el cast item vacío, lo duplico. Y a uno le ponemos doña Lorenza. Ah, no, doña Lorenza es el que tenía arriba, me estoy liando. Quiere decir que lo dejamos solo con tres personajes. Agregamos solamente a Ramón, que es el que falta. Así que tengo rol Ramón y la relación de edad de 14 años. Esa es la descripción. Bien, con eso ya tenemos completo una lista mínima de personajes. Lamento haber mutilado la obra, que me perdone Berkin. Y continuamos con el cuerpo de la obra. Si intento validar, me va a dar error, pero lo que sí me voy a fijar es dónde me da el error. El error me lo da en la columna, en la línea 67. Y eso es muy bueno, porque me lo da dentro del body. Esto quiere decir que todo el take header, que ya vimos que estaba bien, y toda la cast list, la lista de personajes, pasan la validación. Y hasta ahí está muy bien. Es lógico que nos dé errores en el body porque está incompleto. Pero de momento la cosa va muy bien. Vuelvo al ejemplo del militar cristiano. Minimizo el front. Abro el body. Me fijo lo que hay en el body. Que en este caso se parece bastante a la obra que tenemos que marcar. No, os había dicho, me equivoqué en una cosa. Hoy de mañana dije que íbamos a hacer un ejemplo de teatro en verso. Es teatro en prosa, no es en verso. Me parece que es en prosa. Ahora lo miramos, pero es en prosa. La diferencia básicamente es que si es en verso son líneas y grupos de líneas, y si no son párrafos. Bien, entonces en el body ¿qué tenemos? Tenemos una división en el texto del ejemplo, el documento del ejemplo. Podríamos tener más de una división. Y tenemos una serie de diálogos. Y podemos hacer eso con el resto de la obra. Vamos a echarle otro vistazo. Entonces, hay una división y luego vienen etiquetas speech. Speech son diálogos. Cada speech tiene un speaker, que es el hablante, que es el personaje que hace el diálogo, que realiza el diálogo. Y luego un párrafo, si es teatro en prosa, o líneas de verso, si es teatro en verso. Voy a copiar uno de estos a modo de ejemplo y lo voy a meter dentro del div. Lo voy a vaciar. Le voy a quitar el personaje de la otra obra y voy a vaciar el párrafo. Voy a validar. Y nos dice que el documento es válido, finalmente. Quiere decir que la estructura es válida, el tejedre está bien, el cast list es aceptable. Y lo que nos falta ahora es coger todo el texto que tenemos, que nos han dado de la obra esta de las madrastras, e ir copiando diálogo por diálogo. Nos conviene utilizar un esqueleto de... Si queréis, ahorrar tiempo. Se puede escribir etiqueta por etiqueta, pero nos conviene utilizar un esqueleto vacío de etiquetas, ir metiendo varios diálogos uno tras otro. Ese es un buen método. Y ir copiando con cuidado el texto que está del lado de la izquierda. Luego cada uno tendrá su método para hacer esto. Hay que tener mucho cuidado, porque al copiar de un lado para el otro nos podemos equivocar y corromper el texto de alguna manera. Así que hay quienes prefieren ir borrando el texto que copian para no equivocarse. Podríamos ir directamente quitando texto de este lado y agregándolo del otro. Ahora sí que me conviene ir validando párrafo a párrafo para verificar que no estoy cometiendo errores. En este caso he copiado un trozo muy largo como si fuera un párrafo. Y me doy cuenta de que esto es más de un párrafo, seguro. Lo bueno aquí sería tener el libro original, porque el texto digital a veces no nos queda claro si todo esto es un párrafo o son dos o tres. Pero de todas formas, si no lo fuera, podéis hacer cortes de párrafo donde haga falta. Supone esto. Luego, una cosa que hay que tener mucho cuidado, las acotaciones escénicas. Por ejemplo, aquí en el medio dice se le saltan las lágrimas entre paréntesis. Eso no es parte del diálogo. Eso es una nota escénica que la tenemos que marcar con un stage. Con una etiqueta stage. Fijaos que, lo voy a repetir, en estos editores de texto, si yo quiero marcar un trozo, lo selecciono primero con el ratón, elijo la etiqueta. Bueno, a veces es más complicado elegir la etiqueta que hacerlo a mano. Pero bueno, elijo la etiqueta y al hacer doble clic en la etiqueta, automáticamente me marca el trozo que estaba seleccionado, le pone al principio y al final la etiqueta. Y de hecho, como encuentra, en la DTD encuentra que hay un atributo align que es obligatorio en esta DTD particular, nos pone el atributo vacío. Lo cual, si yo le borro las comidas y se las vuelvo a poner, pues nada, debería sugerirme el contenido del elemento align, pero no me lo sugiere. Ahora, tengo center y no center. Esos no son valores estándar del TEI. Simplemente eran unos valores de atributos que utilizamos para el procesamiento de documentos en la biblioteca virtual en su momento. Esas son de las cosas que sí podéis cambiar, porque el TEI nos dice cómo marcar las estructuras, pero nos da la libertad de procesarlo. Habíamos visto que no está orientado a la presentación, pero luego nosotros tendremos que dar un postprocesamiento, a veces varios postprocesamientos, para diferentes usos. Entonces, si necesitamos saber si esa acotación va centrada o no centrada, pues tenemos que dejarlo anotado. Y la forma de hacerlo es con un atributo. Podemos utilizar atributos del TEI que ya vienen declarados para ese elemento o podemos modificar la DTD y agregar algún atributo cuando es necesario. Eso nos permite luego, cuando hagamos XSLT, hacer una transformación que centre o no centre la nota escénica. Bien, bueno, podemos seguir así toda la mañana. La idea no es agotar el tiempo. O sea, este ejercicio, el resto es más de lo mismo. Y nada, creo que con esto ya tenéis una idea de cómo se marca una obra en teatro. Podemos agregar más speeches, más divisiones. Vamos a ver, creo que tengo abierto aquí otro ejemplo de obra de teatro. Que viene a cuenta... Ah, no, no, era... No lo tengo abierto. Si no lo tengo abierto, lo busco en un minuto. Aquí. Aquí está. Este lo vimos ayer también. Es un ejemplo que lo utilizo mucho en docencia. Porque este sí es teatro en verso. Entonces, vamos a echarle un vistazo al cuerpo del documento. En este caso, está ahí con números. ¿Veis que tiene divisiones cero? Milestone entre medias. No, este documento que estoy abriendo ahora no está en el paquete de distribución. Este es uno que utilizo yo como ejemplo para mostrar o enseñar cosas. Lo estamos analizando simplemente para comparar y ver qué diferencias o qué cosas podían faltar o podrían aparecer en otra obra de teatro. El ejercicio ya terminó. Hemos marcado mínimamente, no terminamos de marcar el texto completo, pero hemos marcado un poco de todo lo que lleva una obra de teatro. Lo que estamos viendo ahora es qué otra cosa podría llevar. Y estamos viendo otro ejemplo. En este otro ejemplo, estamos utilizando divisiones con números y vemos que se utilizan div cero para los actos. Bueno, a las divisiones se les puede poner tipo. Se les puede poner tipo acto o tipo escena. Según toque. Hay obras de teatro que tienen escenas o no. Y tiene Milestone, que esto era un uso muy particular que lo conté ayer. Nosotros utilizamos el Milestone para marcar dónde se tenía que cortar la página web a la hora de generar HTML. Y en este caso, los dos primeros actos van juntos. Entre el segundo y tercer acto cortamos una página. Entre el tercer y cuarto, otro. Luego van dos actos juntos más y termina la obra. Luego hay una etiqueta que se llama trailer que se utiliza a veces. Y el propósito de la etiqueta trailer es cuando hay algo que va al final que no tiene el tamaño de un epílogo o de uno de estos apéndices. Si fuera un apéndice, lo meteríamos en un bug. Tenemos front, body, crearíamos un bug y meteríamos un capítulo final, un apéndice o algo. Pero cuando aparece una cosa pequeñita como una nota de fin o dice publicado en tal lugar, en tal fecha, ese tipo de nota final que no es parte de lo que es el texto, de la obra de teatro, tampoco es una nota escénica porque no lo es, se lo pone como trailer. Trailer es lo que va al final. Un pequeño paracito, una notita cuando en el libro aparece. Bien, y vamos a abrir algunos de estos actos para compararlos con los que marcamos. Tenemos aquí, por ejemplo, Head, Time, Main. Hay obras en que los actos tienen título. Aparece acto primero, acto segundo. En esta tiene un título, acto primero. Hay notas escénicas que van dentro de los diálogos y notas escénicas que van fuera. Este stage va fuera del diálogo. No fue el caso del ejemplo que estábamos haciendo. El stage que teníamos estaba dentro del diálogo. A veces que decía no se queden las lágrimas, se le saltan las lágrimas. Eso iba en el diálogo. Pero este otro, antes de los diálogos, se dice sobre las mesas y rinconeras habrá varios candeleros. Se va describiendo un poco la escena. Entonces empezamos. División cero, tipo acto. Tiene un título, acto primero, una nota escénica y luego viene otro, divuno, tipo escena. O sea que dentro de ese acto comienza una escena. Esa escena tiene título, escena uno. Tiene otra nota, una nota escénica que dice Emilia y Jorge en el fondo del teatro y luego empiezan los diálogos, los speeches. Y dentro de los diálogos está el speaker, Emilia en este caso, pero en vez de tener párrafos como teníamos en el ejemplo que acabamos de hacer, tenemos líneas de verso porque está en verso. Esa es la diferencia. Pero bueno, salvando esas diferencias que este es teatro en verso y que además tiene títulos de actos y títulos de escena, todas las obras de teatro tienen un marcado muy parecido. Sí, ¿pregunta? Sí, por ejemplo, las anotaciones que comentaba de entra. Vamos, que decía en el documento anterior veíamos que las anotaciones o lo de entra o sale estaban metidas dentro del texto mientras que aquí están puestas en párrafos independientes. Las notas escénicas. Perdón, las notas escénicas que no sabía cómo las palabras. Es que las hay de ambos tipos. Sí, pero que a lo que voy que eso es algo que decide el maquetador. Vamos, os digo, porque como yo maqueto libros es algo que yo hago cuando maqueto. O sea, que no es algo original sino que en un momento determinado se podría determinar que todas las anotaciones escénicas fueran de una forma o de otra. No, 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 no es del todo así. Cuando estamos digitalizando un libro original eso ya viene hecho. Entonces, claro, tenemos que reflejar, tenemos que reflejar cómo está en el libro. Lo que pasa es que hay notas que son referentes a la que acabamos de poner recién. Yo no soy experto, yo soy informático, siempre aclaro esto que filología lo poco que he aprendido de... Disculpe, yo creo que a lo que se refiere Mateo es a que, por ejemplo, en Stage Align Center se le saltan las lágrimas. ¿Ese Align Center que en HTML es feísimo no se puede poner por CSS? Sí, claro que se puede poner por CSS. La pregunta es ¿cómo sabes tú si el stage va centrado o no? Es decir, tú por CSS puedes poner que todos los stages van centrados o que todos los stages van a la izquierda. Sí. Pero ¿cómo puedes diferenciar por CSS si vas centrado o a la izquierda? ¿Mediante una clase? Bueno, estamos en lo mismo. O sea, tienes que poner un atributo que indique si vas centrado o no. Es decir, esa información que sí, es lo que os decía hoy. Hay una frontera. O sea, nosotros podemos querer ser marcado puramente estructural pero hay un mínimo de información de presentación que si no la registramos si no la guardamos de alguna manera no la tenemos, la perdemos. Entonces, como hay notas escénicas que van a la izquierda y otras que van centradas lo tenemos que indicar de alguna manera, lo tenemos que guardar de alguna manera. Si no lo ponemos luego ni una hoja de estilo ni una transformación XSLT puede adivinar cómo queremos que vaya eso centrado o a la izquierda. No sé, hace ya, por accesibilidad para personas ciegas y para todo, hace ya mucho tiempo por lo menos en HTML que se considera un atraso el poner atributos presentacionales. Eso se... Vamos a ver, olvídate un poco del HTML para empezar. Y segundo, tú imagínate la situación, ponemos Stage sin el Align Igual Center, guardamos el documento, en el documento aparecen 40 stages, 40 notas escénicas. Ninguna dice si va a la izquierda o a la derecha. ¿Cómo presentas eso? Pues, vuelvo a decir, si yo quiero un stage en concreto, uno entre 10, que se alinee al centro, por ejemplo, pues luego así. Sí, ¿por qué? Porque... Así como... Aplicando una clase CSS, ¿por qué? Porque si en un futuro quiero que además de centrado aparezca en rojo... Perdona, perdona, perdona. ¿Cuándo aplicas la clase CSS? Cuando generas el HTML. Sí. Vale. ¿Pero de dónde sacas la información para saber si la clase es centrado o si la clase es a la izquierda? Es que el editor se tiene que preguntar cuál es la función semántica de eso. Es decir, ¿por qué estoy poniendo en el centro eso? Para que tenga un resalte mayor, pues a lo mejor la buena práctica en edición digital. En general, vamos, yo como lo entiendo desde hace años. Es que si el editor decide que debe haber determinados stages que tengan que estar resaltados con respecto al resto, por algún motivo, porque cumplan una función dentro de la obra, tiene que poner, por ejemplo, clase resalto o clase cambio escénico o lo que sea. Esa clase, luego yo en CSS digo estos van a aparecer centrados y si el día de mañana digo que en vez de centrados van a aparecer de color rojo porque me gusta más, la clase que ha aplicado es semántica y luego voy a CSS lo puedo poner en rojo, en verde, en negrita, centrado, como me dé la gana. Vale, bueno, un segundo. Pero es un atributo semántico. Sí, vamos a ver, no me contestas la pregunta de llegado el momento de aplicar CSS, ¿cómo sabe la hoja de estilo CSS? O imagínate una transformación XSLT, si esa nota va centrada o va a la izquierda. ¿Cómo lo sabes? Es decir, si yo codifico el documento XML y solamente pongo stage y no dejo ninguna anotación, ningún registro de si eso tiene que ir centrado o a la izquierda, o sea, vamos a imaginar el caso, hay dos tipos de acotaciones, las que van dentro de diálogo y las que son independientes de los diálogos. Podemos crear dos clases en CSS, en CSS me hago una clase que sea nota acotación en diálogo y acotación independiente. La acotación independiente le das un estilo en rojo, en verde, lo que quieras centrado o a la izquierda o lo que sea y a la otra lo das centrado. Muy bien. El CSS está resuelto, pero cuando conviertes este documento de XML, HTML, ¿qué clase le aplicas? Pues la misma que tenga. Pero que la tenga de dónde si no guardas la información. Si no guardas la información es un problema, claro, la información hay que guardarla. Claro. Aquí la estamos guardando de esta manera. O sea, la alternativa a esto podría ser en vez de poner a line igual center ponerle que sería más bonito. Ahí estoy de acuerdo. Ponerle type igual en diálogo. Vamos a ponerlo en español. Esto sería un stage tipo en diálogo y los otros serían stage tipo independiente que no está en diálogo. Pero algo tengo que registrar en algún atributo que me diga si este stage es del tipo 1 o del tipo 2 porque si no, luego no lo sabré. Si yo dejo registrado que es tipo de nota dentro de diálogo o nota de independiente fuera de diálogo habiendo hecho esto cuando haga la transformación XSLT los que son tipo diálogo le pongo clase tal y al otro le pongo clase la otra clase. Entonces ahí al aplicar CSS se va a producir lo que tú dices que uno van a salir centrados en verde tal o solo saldrán en rojo a la izquierda. Claro, es que es de lo que se trata de separar la estructura de la presentación. Todo esto que hablamos del CSS no tiene nada que ver con la codificación XML eso viene a posteriori. Entonces, si no dejamos registrada esa información luego no lo podremos hacer. O sea, es correcto lo que tú dices del CSS es correcto hace dos clases clase de acotación dentro de diálogo y clase de acotación independiente. Está perfecto pero para poder aplicar eso en el XML original tenemos que tener diferenciados qué notas son de un tipo y qué notas son de otro. Pero ¿sabes que se pueden aplicar CSS a los XML? Sí, sí, ya lo sé y lo vamos a ver dentro de media hora. Pues eso, vamos a hacerlo. Pero incluso para aplicarle CSS a esto tengo que diferenciar. Si yo todos los stages los pongo así con stage no tengo forma alguna con CSS de mostrar diferenciados cuáles van a lestear de cuáles van a centrados. Claro, el editor tiene que pensar cuáles va a diferenciar y entonces a cuáles les va a aplicar la clase. Pues eso fue lo que pensamos en su momento en la biblioteca y decidimos ponerle a unos center y a los otros no center. No es muy bonito el esquema pero fue el que se nos ocurrió en el año 2000. Si es así como... Sí, yo entiendo que en el 2000 se hacía así. No, pero es que ahora también porque... Pero vamos. Ahora también porque en vez de ponerle a line center o no center le pones tipo 1 o tipo 2 pero algo le tienes que poner para distinguir los tipos de stage. Si esa información no se guarda luego no la puedes inferir, no la puedes adivinar. O sea, tienes que guardar alguna información aunque diga tipo A se pone tipo A o tipo B pero algo tienes que poner para que luego la hoja de estilo sepa diferenciarlos. No nos gusta tipo le ponemos class. Class A, class B pero estarás de acuerdo que algo hay que ponerle. Por supuesto. Otra buena práctica es eso, que las clases sean semánticas. Hay mucha gente que tiene la tentación de poner clase centro. Estamos en las mismas. Sí, sí. El marcado debe ser semántico. Yo sé que el nombre del atributo align y el center o no center no es muy feliz pero de todas formas lo que quiero que quede claro es que de alguna forma tenemos que registrar los dos tipos si no luego eso no se puede recuperar. Y eso es lo que yo considero que es la frontera entre el marcado estructural y la presentación. O sea, hay cierta mínima información presentacional que de alguna forma la tenemos que dejar guardada porque si no luego no la podemos inventar. Pasa lo mismo con títulos o párrafos si quisiéramos separar en la presentación final párrafos justificados o alineados a la derecha o a la izquierda si en el XML eso no lo guardamos. Yo sé que hay gente que dirá oh, no, no, si aquí hacemos marcado estructural eso lo dejamos luego para la CSS. Sí, sí, pero es que la CSS no es inteligente, no es inteligencia artificial. O sea, las hojas de estilo aplican estilos pero estilos que tienen que estar indicados y si esa información se pierde se perdió. Esta discusión la estoy oyendo cada vez que se toca el tema de HTML qué es semántica, qué es presentación y yo creo que estáis dando la solución entre lo que estáis diciendo los dos y es que a veces con elementos de tipo presentación estamos remarcando realmente contenidos semánticos y solamente expresándolo de una manera ligeramente distinta ya estamos reflejando la información que hay que reflejarla porque tiene un sentido semántico que luego se podrá presentar de una o de otra manera. Pasaba por ejemplo con lo de la negrita con la negrita muchas veces lo que se quería representar en HTML es que se quería dar un énfasis a unos términos entonces no, negrita es presentación y el contenido enfático que yo le quiero dar entonces HTML5 ha metido el énfasis LM para coger y remarcar que eso es algo que tiene una significación especial y que posiblemente se representará en negrita o como se quiera en presentación y se ha separado pero esa componente semántica hay que registrarla en el documento como tú decías por supuesto. Mira voy justamente hablando de esto de las negritas y tal voy a poner un ejemplo en el TEI precisamente para no entrar en detalles presentacionales hay una etiqueta HIDE que es una abreviatura de HIGHLIGHTED destacado que es para marcar texto que va destacado no se dice cómo va destacado puede ser negrita puede ser cursiva puede ir en rojo o puede ir vamos como subrayado tachado de todos modos si nosotros tenemos un documento original hacemos una codificación XML y luego eso lo queremos presentar de alguna forma por ejemplo si lo queremos presentar igual que lo original si yo marco ese trozo de texto como HIGH y no no le indico el la presentación que le quiero dar después es información que se pierde luego cuando lo voy a procesar yo no sé si ese HIGH lo tengo que mostrar en negrita o en cursiva o en verde entonces aquí el T no nos dice nada pero aquí nos tenemos que inventar algo le ponemos type o le ponemos en el caso de la biblioteca como queríamos poder marcar en un mismo HIGH diferentes atributos presentacionales la lamento pero es así hay que poner cosas de presentación a veces con un mismo HIGH lo que hacíamos es poner unos atributos que eran bold igual yes tal vez no sea la decisión más feliz ves que le pongo bold igual yes o no y creo que tenía italic también no era obligatorio ponerlos todos se ponían los que eran necesarios entonces en este caso estoy diciendo que es un trozo de texto destacado lo cual es información semántica está ahí pero en los atributos le digo que el destacado es en negrita y en cursiva los dos a la vez pues hay que decirlo si yo eso no lo guardo luego no lo puedo adivinar cuando llega el momento de convertirlo a HTML hay varias formas de hacerlo una es asociando con estilos que sería lo más fino y lo otro es poner el strong y el em para que salgan cursiva y en negrita a la vez y si fuera con color pues también lo mismo yo sé que esto es un tema de discusión de hasta dónde llega la semántica y dónde empieza los aspectos de formato y presentación pero importante es eso que hay cierta información que si no la guardamos luego no la tendremos eso si lo hacéis lo vais a notar o sea hacer la prueba de poner un high o poner un stage sin nada y luego tratar de aplicarle CSS y querer diferenciar formatos entre diferentes porque otra cosa sería que todos los stage van centrados ahí no tengo problema o que todos los párrafos van a la izquierda tampoco tengo problema el problema viene cuando un high va en negrita otro va en cursiva y otro va en cursiva y en negrita y otro va en cursiva negrita y pintado de amarillo eso lo tengo que de alguna manera dejar reflejado en el XML esa es la frontera entre lo semántico y lo presentacional bueno creo que con esto ya hemos completado el ejercicio nos hemos pasado no, no todavía nos queda media hora de esta sesión bien, bien con eso hemos completado el ejercicio de hacer un marcado de teatro estoy pensando que tal vez lo mejor no sé si se puede Elena cortar un poquito antes para empezar con XSLT y CSS y tener un poquito más de tiempo luego para el XSLT y CSS cambiamos un poco sí, sí, por eso porque empezar ahora con XSLT mejor cortamos ahora perfecto no sé si tenéis más dudas este es un buen momento para dudas debate discusiones peleas sí, venga, venga voy, voy es una pequeña reflexión a raíz del comentario bueno, los comentarios que acaban de decir los compañeros y también los que han surgido a lo largo de estos días yo creo que hay un error bueno, hay una confusión de entrada en el término edición digital quiero decir cuando yo entiendo que vosotros trabajáis en el mundo editorial si no me equivoco yo entiendo que cuando uno quiere hacer una edición digital de un libro en función del público y en función de los objetivos y el destinatario de la obra va a tener que marcar el texto de una manera o de otra yo entiendo lo que hizo Alejandro en el sentido de que para un filólogo o una persona que esté interesada en el estudio literario de un texto teatral o de poesía o cualquier cosa es interesante diferenciar algún tipo a los tipos de acotaciones escénicas por ejemplo y esto solo se puede hacer con una reflexión previa sobre la que ya habló Susana hace unos días en la que antes de etiquetar el texto en TEI lo que hacemos es saber las partes específicas que nos interesan destacar entonces yo creo que van un poco por ahí las cosas además de la discusión si el texto si es presentativo o semántico creo que van un poco por ahí las cosas y las reflexiones si queremos distinguir dos tipos de acotaciones específicas de un texto teatral es porque para a lo mejor una persona que se dedica al mundo de la filología desde un punto de vista más hermenéutico más textual nos interesa saber cuáles son las acotaciones escénicas dentro de un diálogo o cuáles que forman parte de una escena concreta de la obra por ejemplo entonces creo que van por un poco por ahí las cosas y como yo lo he expresado no date cuenta cuando yo maqueto yo maqueto como me da a mí comillas la gana porque para eso soy el editor y lo hago como quiero entonces aquí se plantea un problema o sea ustedes estáis revisando unos documentos que alguien en su tiempo maquetó y editó entonces mi problema surgía cuando él decía hay acotaciones que van centradas y hay acotaciones que van o sea lo que habría que saber si en origen esa idea de que se separaran esas o sea yo decía bueno si son acotaciones al fin y al cabo pues todas las acotaciones se ponen con una acotación y punto no diferenciamos entonces habría que saber si en origen esa acotación fue porque al maquetador de turno le dio la gana de diferenciarlas o si realmente tienen algún valor entonces es donde venía mi pregunta de cuando tú empiezas a hacer anotaciones vale que tú como vas a hacer un estudio pues te interesa diferenciarlas porque en el origen estaban diferenciadas yo me preguntaba que si eso había sido algo del editor algo del autor no sé si me entiendes que tengo una respuesta para eso que a veces estamos pensando en dos casos diferentes uno es el caso de las obras que nacen lo que le llaman en inglés digital ediciones ediciones que nacen digitalmente que se crean digitalmente o sea a ti te viene un escritor con un manuscrito va a la editorial y dice hazme el libro entonces claro el maquetador ahí toma decisiones y ve como lo maqueta y otra cosa es cuando cogemos un libro antiguo como es este caso y lo que queremos hacer es una edición digital que guarde o refleje una obra original que ya estaba maquetada en su momento entonces esa es la diferencia en este caso no habría decisiones que tomar porque ya fueron tomadas en el momento en que se imprimió ya nos dan una maquetación que la podemos visualizar y tratamos de reflejar en el xml eso y en el caso de los stage vemos que hay unos que están centrados y otros no y ahí de alguna manera lo dejamos reflejado pero son casos diferentes tú estabas pensando más en la edición digital que nace digitalmente obra nueva obra nueva claro por eso os dije hoy que esta tarea el ejercicio que hicimos lo ideal es tener el documento xml el texto digital escaneado y el libro al lado para poder mirar y claro es muy importante porque mismo por ejemplo darnos cuenta si un trozo de texto son dos o tres párrafos a veces en el texto digital no nos damos cuenta o sea hoy cuando marcaba los párrafos no sabía si había un cambio de párrafo o no y si tienes el libro al lado lo ves es importante son dos casos diferentes os iba a mostrar otra cosa ya mientras estábamos hablando me acordé que este mismo ejemplo que tenemos aquí tiene asociado una hoja de estilo muy pobre aviso cuyo único fin es lo que dije ayer la verificación visual rápida de que está bien marcado eso sirve para visualmente darnos cuenta si hemos juntado dos párrafos en uno o dos diálogos o si nos olvidamos de marcar algún personaje y eso se puede abrir con el navegador porque hace un minuto estamos hablando de sí, sí que se puede o sea esto es un fichero xml es el del militar cristiano el mismo que estamos viendo recién con un formato muy primitivo además este formato está muy orientado a la verificación por eso se pintan cosas de rojo de negro y se le ponen recuadros a todo si por ejemplo nos hubiéramos equivocado y hubiéramos juntado los diálogos de dos personajes nos saldría todo el mismo rectángulo el nombre del personaje nos saldría en rojo es para eso veis que por arriba o en algún lado hay unos nombres y los nombres no en esta los nombres salen en azul y las acotaciones las notas escénicas salen en verde aunque este este me parece que no tiene notas escénicas ahora que estoy viendo ah, de todos modos podemos probar visualizar el que acabamos de marcar mínimamente el de la escuela de madrastras lo que pasa es que para ello no, sí que se lo pusimos aquí lo de la hoja de estilo esto es parte del tema de la hora que viene de la sesión que viene para poder vincular a un fichero XML una hoja de estilo además de la declaración de XML que es la primera línea y del doc type que asocia con la DTD tenemos que agregarle otra línea más una instrucción de procesamiento que asocia el documento con la hoja de estilo que es esta que dice menor interrogación XML style sheet y tiene una referencia al fichero que está en la misma carpeta en este caso con lo cual si al fichero de esta escuela de madrastras lo abro con el navegador me dio un parsing error aquí hay algo que está bien es un fichero que lo acabamos de crear no sé siquiera si lo validé pero se tendría que poder ver con esa hoja de estilos si ves que no valida porque estuve toqueteando recién y parece ser que hay un párrafo que empieza y que no termina aquí justamente estuve modificando ahora valida con lo cual si volvemos vamos al navegador no tampoco pues no lo sé ya veré que es lo que sucede pero bueno si que se pueden ver los documentos XML con una hoja de estilo en la sesión que viene vamos a ver cuáles son las limitaciones de ese desenfoque las hojas de estilo CSS son excelentes son buenísimas pero hay cosas que no permiten hacer que las tenemos que hacer con XSLT y esa es parte de la idea hacer con XSLT lo que no se puede hacer con CSS y todo lo demás descargarlo en el CSS digo descargarlo porque una de las ventajas que tiene usar CSS además de que uniformiza los formatos de toda una colección o de todo un sitio web es que nos descarga de estilos el HTML el HTML antes que le metíamos muchos estilos dentro era muy cargado ahora el HTML queda limpito y eso pero como hay cosas que no se pueden hacer con CSS necesitamos XSLT por ejemplo generar un índice con eso cortamos si no no vamos a ser el que hace ahora a ver ¿habíamos preguntas? Bueno una rápida simplemente que bueno muchas gracias por la exposición acabo de poner en Twitter que yo estoy descubriendo este mundo es como si estuviera llegando a Plutón y claro no sé muy bien cómo voy a aterrizar simplemente o sea por lo que estoy entendiendo posiblemente el 100% de los filólogos está marcando ya con TEI ¿no? bueno pues un porcentaje muy alto ¿qué porcentaje de la gente de la editorial está marcando y qué porcentaje de los docentes están marcando sus documentos para hacer material docente? simplemente la pregunta es muy difícil para dar una respuesta yo no tengo estadísticas no tengo sí que es verdad que hay una tendencia de hace muchos años de que en la comunidad de lo que se llama humanidades digitales que es la gente de la universidad los investigadores y profesores de humanidades utilizan el TEI como norma es la norma para marcar documentos para investigación y docencia en filología en humanidades es el TEI ahora ¿qué porcentaje los usa? no sé hay gente de la vieja escuela que todavía va con papel y lápiz o que no quiere usar el ordenador para nada no soy yo el más indicado para hablar pero oigo anécdotas y cuentos porcentajes estadísticos no lo sé y en el mundo editorial creo que poco no sé me lo podrán confirmar pero creo que poco creo que la gente tira con editorios de ofimática programas especializados PDF y lo que resulte más práctico si sirve de teatro la última reunión que ha habido de la Unión Nacional de Editores Universitarios vamos la UNED no la UNED sino la UNED el tema del curso que ha habido este verano vamos unas jornadas que se hacen en junio era TEI o sea me imagino que a partir de septiembre por lo menos las editoriales universitarias intentarán pero vamos que la primera vez que se ha nombrado TEI en esta reunión que es un poco donde se reúnen todas las editoriales universitarias ha sido en junio un comienzo me acuerdo de una anécdota esto es de una comida de un congreso que había no me acuerdo el nombre yo soy muy malo para los nombres pero había un profesor una persona que ahora es profesor en una universidad de Barcelona no me acuerdo cuál que da cursos y tiene un máster de edición digital que antes durante muchos años trabajó en el mundo de la editorial era editor y contaba que a veces incluso ni siquiera se guardaban las versiones digitales es decir se hacía un libro se tenía que hacer un formato digital para mandar a imprimir y luego los ficheros se borraban ni siquiera se guardaban con vistas al futuro o a poder reeditarse perdían ficheros o sea no había idea de preservación digital entonces era algo más rápido más práctico no sé si eso eso sucede sí vamos a ver yo hablo de donde yo trabajo en la universidad de Sevilla la universidad de Sevilla desde el año 2010 digo perdón desde el año vamos a decir 2010 todos los libros que se han impreso tienen un pdf que se podría volver a imprimir ese libro y luego también como un pdf se podría extraer información anterior a eso bueno vamos a decir que lo más seguro desde el 2010 al 2000 puede haber seguramente un 90% pero hay un 10% que o bien eran fotolitos con lo cual o tienes el papel eso es mi universidad ahora otras no lo sé cómo serían pero que no es raro o sea en el mundo editorial se perdían o sea yo me refiero incluso que no se hacían copias de preservación es decir se hacía una edición una versión digital de la obra para poder mandar a imprimir y luego ya una vez que se editaba se imprimía se borraba y se perdía no había la noción de preservar por sí en el futuro pero lo peor a mi entender es que cuando te llaman un autor y te dicen oye que yo escribí un libro tal año tú tendrías una copia o sea me la piden a mí no yo a ti que eso por lo menos me ha pasado a mí ahora si es algo genérico o bueno la preservación digital es un gran problema no es el tema de hoy o sea que no vamos a hablar de eso pero es un problema muy complicado y tengo un artículo escrito de eso y mi conclusión es que más allá de los problemas tecnológicos que los hay y más o menos están superados es un problema más organizacional es decir la preservación digital no funciona porque la gente no preserva y es algo difícil porque hay que no solamente guardar copias sino guardarlas bien y refrescar las copias cada dos o tres años y asegurarse cuando pasan 10 años 15 o 20 años los ficheros se pierden se pierden porque no existe esa política de cuidado continuo pero yo pienso que una editorial tendría que tener eso una política de preservación las bibliotecas digitales también o cualquier centro que genere colecciones digitales sin embargo a veces no pasa con los artefactos físicos que se deterioran o no se conservan o se pierden eso pasa pero son problemas más organizacionales que tecnológicos que también bueno vale si os parece dejamos aquí una pausa de de 15 minutos y por favor no os olvidéis de firmar las hojitas gracias gracias Gracias.